¿Qué es ser inteligente? Seguramente todos tengamos una idea, pero la definición no es tan sencilla. Para unos serán más inteligentes los que tengan habilidades lógicas, para otros los que se las dan fácil así para las letras. Ni hablar los que pueden hacer las dos cosas, ¿no? Esos a los que, bueno, llevaban el liceo de taquito. Pero solo esas dos áreas del conocimiento marcan si alguien es o no inteligente. Y podemos complejizarla todavía un poco más. ¿Cómo definimos quién es más inteligente que otros? ¿Hay una manera seria de medir la inteligencia? Esto para empezar, después podemos agregar la inteligencia emocional. Es un tema inmenso, como habrán visto. Y bueno, para abordarlo, justamente, qué mejor que una mesa de científicos con especialistas en el tema. Voy a saludar, ya escucharon ustedes, a Héctor Musto, el coordinador del espacio, que nos acompaña esta mañana, como siempre. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Buenos días a todos. Vamos a presentar a los invitados, ¿te parece? Hay algunos reincidentes, lo que no sé si es bueno o malo. Pero habla bien de nosotros, por lo menos quisieron volver. Sí, 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 claro. Al menos rajar no rajó ninguno. Betina Tassino, docente en ciencias biológicas, especializada en el estudio del comportamiento y la cronobiología. Profesora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, corresponsable del Grupo de Investigación en Cronobiología. Betina, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Juan Valle Lisboa, doctor en ciencias biológicas, especializado en investigación en cerebro y lenguaje. Profesor agregado de biofísica y biología de sistemas en Facultad de Ciencias. Director del Centro Interdisciplinario de Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje. Juan, bienvenido también nuevamente. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Alejandra Carboni, psicóloga y doctora en neurociencias, con investigaciones enfocadas en desarrollo cognitivo y contexto socioeconómico. Docente grado 5 en el programa de comisión de la Facultad de Psicología de la UDELAR. coordinadora, además de la Comisión Académica de Postgrados en la Universidad de la República. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿y qué les parece si arrancamos así, con una definición? Una pregunta de esas que uno parece que ya sabe la respuesta, pero que seguro en esta charla llegamos a entenderlo mejor o de otra manera. ¿Qué entendemos por inteligencia? Estuvimos mirando la respuesta de la RAE. La RAE define, la Real Academia Española la define como La Capacidad de Entender o Comprender, Capacidad de Resolver Problemas, por ejemplo, dice. Pero los escucha ustedes. A ver, ¿cómo definimos el tema? No sé. No, en realidad, en primer lugar, en cierto medio no somos especialistas en inteligencia. Si uno dice, hay gente que estudia inteligencia, los test de inteligencia, la psicometría. Pero en otro sentido, todos estudiamos la inteligencia. Entonces, eso marca un poco esa dicotomía de decir, bueno, la inteligencia como algo muy preciso que lo puedo medir con este test que hace esta cosa, o la inteligencia como, bueno, eso que todos más o menos sabemos que es, pero no podemos muy bien definir. Como muchas cosas importantes, como que es la vida, cosas... Si uno se pone a definir, a veces es complicado. Y porque son cosas complejas. Tenemos en el discurso usual, hablamos de la inteligencia, para referirnos a muy distintas cosas, todas conectadas, y no necesariamente hay una cosa única. Hay un... La intención de medir la inteligencia es bastante vieja. Arranca con Binet en principio del siglo XX. Y tiene una historia un poco truculenta, si se quiere, porque también está ligada a movimientos racistas, a la eugenesia. Hay un montón de movimientos que buscaban tener una medida para decir objetivamente, y hago comillas, le digo a los que están escuchando, quiénes son inteligentes y quiénes no. Y eso, obviamente, está teñido de racismo y de, bueno, xenofobia. Todas las fobias sociales que uno quiera agregarle, los puedo poner ahí. Hay un libro muy famoso de Stephen Jay Gould, el biólogo evolutivo, uno de los más importantes del siglo XX, que es... Y que apareció en Los Simpsons. Que apareció, bueno, pero como mucha gente, es verdad. Es un muy buen dato, que lo pone en un lugar especial. Sin duda, era un tipo muy famoso en la cultura norteamericana. Murió hace unos años, no quiero decir hace poco, porque capaz que fue hace mucho, y eso me pasa mucho ahora. Este... Que se llama La falsa medida del hombre, o La errónea medida del hombre se traduce, justamente analizando el mal uso de estos conceptos, y criticando una de las ideas centrales de las medidas de inteligencia. Que es esa idea de, existe un factor de inteligencia general, el factor G de inteligencia. Que tiene una historia psicométrica. La psicometría es esa ciencia que trata de generar herramientas de medida para cuestiones psicológicas que sean, bueno, válidas, confiables, y que digan algo de verdad. Eso sale de una historia. Los primeros intentos son el darse cuenta que vos hacés un montón de test de distintas cosas a personas, y no son independientes, correlacionan. Entonces, decís, hay algo atrás que está explicando que a este, como vos decías, al que le iba bien en matemáticas, en lenguaje, bueno, hay correlaciones, entonces esas correlaciones se atribuyen, o se atribuyen en los inicios a, bueno, hay un factor de inteligencia general. Eso ha dado lugar a una enorme literatura, que busca, por ejemplo, bueno, cuál es el mejor modelo matemático para escribir esto, y entonces hay un modelo de, hay un factor de inteligencia general y cosas específicas, ese es el básico de Sperman. Y después hay modelos más complejos, cuando vieron que esos modelos no andaban bien. Y no andan bien porque, claro, un poco la crítica de Gould es, estás reificando, estás transformando esto en la inteligencia. La inteligencia, ese concepto complejo y fluido, difícil de agarrar, lo estás poniendo como es esto lo que estamos llamando inteligencia. Pero podemos hablar de inteligencia en eso, un poco la capacidad de resolver problemas, pero también eso es, ahora con la inteligencia artificial es como, bueno, cualquier cosa es inteligente, yo qué sé, a mí una computadora, una calculadora me resuelve un problema si le doy bien las instrucciones. Entonces hay que agregarle una medida de flexibilidad, de la capacidad de generalizar para nuevos dominios, para cosas que nunca viste, o para situaciones nuevas a las que no fuiste expuesto. De hecho, estaba leyendo un trabajo de François Cholet, que es uno de los desarrolladores de las plataformas para la inteligencia artificial, que dice, tenemos que medir la inteligencia de estos sistemas artificiales de una manera más parecida como los psicólogos cognitivos del desarrollo tratan la inteligencia. Un poco incorporando toda esa polémica que ya tuvieron, que es una polémica que sigue, y tratar de mirarla un poquito, bueno, mirar la inteligencia así, para decir, no salir a decir esos bolazos de siempre, bueno, esto es una máquina inteligente, generalmente inteligente, que resuelve todos los problemas, etcétera, que no es así. Y sí encontrar, bueno, dónde vamos a ir a la inteligencia. Algo, no sé, que podamos caracterizar. Sí, yo creo que ahí en este libro que traía Juan recién respecto a la falsa medida del hombre, Stephen J. Gould, hay algo que también está en esa crítica, que es la inteligencia como una entidad medible, genéticamente transferible, digamos, y también unitaria, o sea, que se pueda medir con una escala única y que de alguna manera eso permita, y un poco creo que en la base de esa crítica está, rankear a las personas en función de ese índice, de esa cuestión medible y muy fija, ¿no? Entonces, la inteligencia en los seres humanos tiene una serie de componentes que son muy diversos y muy variados y que tiene que haber formas complejas de justamente poder establecer esa característica. Ahí dejaste picándole los dos, la medición, ahora hablaremos de eso, a ver, pero Alejandra, ¿tu enfoque? Bueno. ¿Tu primer enfoque sobre esto, por el lado de las definiciones generales? Bien, cuando me invitaron a la mesa también estuve como retomando temas, autores, para poder llegar a esto de, bueno, cómo lo podríamos definir, ¿no? Cómo se podría definir inteligencia. Y una que me gustó bastante y que me parece que puede servirnos como por lo menos para pensar es, bueno, esa capacidad o conjunto de capacidades, podríamos decir, que nos permiten aprender de la experiencia, resolver problemas, eso es otro tema que lo trajo Juan y que sigue estando, pero a la vez adaptarnos a un entorno que es cambiante. Entonces la adaptación y la adaptación pero a un entorno cambiante, por ejemplo, es algo que en general y que lo podríamos pensar también no solo desde la experiencia humana, sino decir, bueno, evolutivamente cómo estas habilidades fueron surgiendo y terminan siendo comportamientos inteligentes, que después veremos, ¿no? A qué nivel y cómo queda situado el hombre o las inteligencias artificiales en ese sentido. Pero a mí esa definición, por ejemplo, me parecía que era bastante operativa para nosotros para poder ir discutiendo. Con respecto a la medición, y bueno, hay mucha teoría en relación, surge, como dicen, con Binet, y Binet al principio lo que intentaba era establecer algo que se llamaba edad mental y entonces decía, bueno, si la edad mental coincide con tu edad cronológica, como vamos bien desde el punto de vista del desarrollo, si está muy descendida, es, ¿no?, categorizaba a aquellos que estaban por debajo de aquellos que estaban por arriba, lo cierto es que cuando después ese concepto, y después lo interesante es que empieza a definir una serie de tareas que dicen, bueno, si hacen bien este tipo de tareas, entonces tienen tal edad mental, si hacen otras, eso después se exporta a Estados Unidos, ¿no?, y Stanford lo retoma, y vos decís, y ahí ya se ve que hay algo culturalmente que cambia. No es lo mismo los test que Binet había hecho para una población francesa, por ejemplo, como cuando eran aplicados en Estados Unidos. Entonces, ahí se empieza a retomar y decir, bueno, estas tareas deberían ser adaptadas para el contexto, porque si hay algo que sí sabemos, que aparte de lo genético, hay un contexto que modula estas cosas. Entonces, no es lo mismo cómo se modulan esos procesos dependiendo del contexto donde uno crece. Ese contexto y estas distintas cosas hacen, porque también se puede hablar de una inteligencia condicionada por varias cosas, o hay varias inteligencias. Bueno. Dale, dale. A ver, la idea de un factor general de inteligencia, como el que plantea Spirman, y después factores específicos, pero algo que de alguna manera correlaciona con cómo a vos te va en distintas áreas, tiene bastante evidencia detrás. Las interpretaciones han sido controversiales, pero la evidencia está. Parece que, si definimos inteligencia de la manera que yo les conté antes, podría haber algo general que explica, por ejemplo, el funcionamiento en varias áreas, por lo menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con otro autor, con Gartner, surge esta idea de, bueno, existen múltiples inteligencias y son independientes, o sea, que te vaya bien, en una inteligencia lógico-matemática, no va a explicar, por ejemplo, si te va bien en otras cosas, como música, o a nivel deportivo, o la inteligencia social, por ejemplo, ¿no? Lo cual es una idea que es como bonita, es una idea interesante, ¿no? Todos decimos, ah, qué bueno, porque todos tendríamos algún aspecto en el cual somos inteligentes y podemos desarrollar una cosa así. La crítica a este autor es que cuando se empiezan a mirar los datos y se empieza a ver si realmente existen componentes y factores que digan, bueno, esto corresponde a la inteligencia social, esto corresponde a tal, no hay mucha evidencia, o sea, no es una teoría que tenga muchos datos que la sustenta, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver con la medida, que esa, la medida es eso, ¿no? Es agarrar un conjunto de tareas, no sé, ítems de tareas, te pregunto, bueno, qué sigue esta figura o completar este dibujo, o muchas tareas, los primeros test decían, ah, mirá, todo correlaciona con todo, entonces hay un solo factor y listo. Después cuando empezaron a ver más datos quedó claro que tenés más factores y entre ese factor general y lo que vos haces en una tarea hay como otros factores que tienen que ver con distintas dimensiones, pero que no son las de Gartner, creo que es un poco el tema, el tema es cómo trasladás esas capacidades que son muy como, si se quiere, básicas a lo que haces en un dominio de la cultura humana que es complejo, cualquier cosa es compleja, vos saber matemáticas, no tenés un, si bien hay una cognición matemática y tenés redes que están involucradas en la matemática, usas muchas cosas para resolver problemas de matemática, entonces, si bien no hay una inteligencia, la lógico matemática, la musical, aunque justo la música es un poco rara, sí podés decir, hay ciertas habilidades que podrían ser distintas en distintas personas y no todas tienen, cargan ese factor general de inteligencia, y además hay unos temas ahí matemáticos de que vos eventualmente podrías tener ese modelo o cualquier otro que no tuviera un factor G, bueno, ahí hay temas técnicos de la psicometría delicados, creo que van en la dirección que decía Alejandra, todos los modelos actuales de inteligencia tienen por lo menos un factor general y después factores específicos que son, yo qué sé, la memoria o la capacidad de acceso al léxico, no me acuerdo del modelo este de Catel, pero hay uno que tiene como tres niveles, entonces no tenés solo un factor general y cómo te van las tareas, sino que tenés un factor general, factores intermedios y después otros factores más, y eso es como le da una cierta complejidad en el sentido que decía Betina, no elimina la idea de que aparece un factor G, también es cierto que las medidas muchas veces por lo que decía Alejandra, son muy culturalmente específicas, es muy difícil comparar un test en Estados Unidos con un test en Uruguay, y mal que bien nosotros estamos inmersos en esa misma cultura, pero imagínate tratar de aplicarlo en una cultura en el medio de la Amazonia, ahí tenés, yo qué sé, hay un investigador que yo sigo bastante, Steve Piantadosi, que es un científico cognitivo muy computacional, pero que también estudia cómo aprenden matemáticas niños de una tribu en Bolivia, y dice, si yo le aplico estos test a los niños que trabajan conmigo, parece que son todos débiles mentales, incluso en término técnico de débil mental como se usaba en una época, pero en realidad es porque no tienen ninguna motivación para hacer este test, hay un componente motivacional, hay un componente de acostumbrarse a tomar pruebas de tal tipo, que de alguna manera relativiza muchas de las cosas que se usaban en el sentido racista, y hay una cosa que muchos de estos factores son heredables, el factor G es heredable, tiene heredabilidad, o sea, los genes están, pero qué es la heredabilidad, bueno, vamos a hablar de, vamos a hacer el suspenso, dejamos ese tema enseguida, lo retomamos después de la pausa, cuánto incide eso, la inteligencia se puede heredar, es desarrollable, a la vuelta de tanda, hablamos de eso. Hoy, en la mesa de científicos, estamos abocados a la inteligencia, qué es ser inteligente, hay distintos tipos de inteligencia, cómo se mide, es hereditario, se puede desarrollar, cómo influye el ambiente, en este sentido. De eso estamos conversando con Betina Atacino, con Juan Valle Livoa, con Alejandra Carboni, y con Héctor Musto. Betina, ¿te había quedado algo a propósito de las definiciones y esto de las múltiples inteligencias o no? Sí, que me parece súper interesante que esta definición que trae Alejandra, vinculado justamente a la adquisición de conocimientos nuevos, a usar esos conocimientos en contextos que pueden ser familiares o pueden ser contextos novedosos, a procesar los problemas justamente a través de estos nuevos conocimientos, es una característica que no es exclusiva de los seres humanos, ¿no? Es una propiedad que también muchos animales la tienen y que en general es una característica muy adaptativa en contextos que son muy cambiantes, ¿sí? Es animales muy generalistas que vienen en contextos muy cambiantes desarrollan esta característica de la inteligencia. Entonces, es una propiedad que no necesariamente es exclusiva de los seres humanos, Tenemos algunos ejemplos, algunos que son muy fascinantes, ¿no? Por ejemplo, cuervos generando herramientas para resolver problemas como el acceso a la comida o tirando piedritas adentro de unos recipientes de agua para que el agua suba y poder acceder a las semillas que flotan, ¿no? O sea, principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, esas capacidades justamente que además también en muchos casos generan cultura en el sentido de que esas habilidades novedosas ayudan a resolver problemas que se plantean, pero que además se pueden aprender, además se pueden enseñar. Y ahí aparecen en muchos primates algunos linajes de grupos que incorporan ese uso de herramientas, incorporan distintas herramientas que otras poblaciones a los que se les presentó otros problemas o que tuvieron que enfrentarse a otros problemas. Entonces, acá hay algo que me parece que es súper interesante que es no pensar la inteligencia como una propiedad exclusivamente humana, como algo que surge de la nada y en un contexto muy distinto, sino que esas propiedades tienen un origen evolutivo en otros seres vivos que también tienen esa capacidad inteligente. Héctor, nos quedaba por dónde vas a ir. Tenemos pendiente lo de la heredabilidad. Ahí está, precisamente está de la parte que yo al menos... ¿Cuánto se hereda? A ver. Ahí está. Se hereda, o sea, está de alguna medida en nuestros genes, digamos, porque si se hereda significa que está, por supuesto, no en uno. Aclaro, digo, para la audiencia que viene acá, la mayor parte de los caracteres nuestros no se deben a un solo gen, sino que se deben a la interacción de decenas, a veces, centenares de genes, ¿no? Y aparte, cuanto más genes afecten un carácter, ese carácter más va a ser influido por el medio ambiente, también. Esa es una regla básica de la genética. Entonces, la pregunta que les hago, digo, ustedes como especialistas en el tema, o sea, uno puede ir siguiendo familias, y ve, sí, esto es, al respecto a la media, son más, la definamos como la definamos a la inteligencia. Acá hay gente que es más inteligente que esta otra, por lo tanto, hay un componente, hay igualdad, digamos, de estímulos, ¿no? O el contrario, o el experimento contrario, que yo recuerdo que se hizo, no voluntariamente, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de hermanos gemelos, o sea, de la punta genética, idénticos, pero criados en unos lugares con un gran interés cultural, dinero, en fin, con todas las facilidades para desarrollarse, y otros, el contrario. Bueno, y ahí los test, dan igual, similares. Hay varios, hay varios, este, estudios de gemelos por ese tipo de cosas, no solo para inteligencia, como la quieras medir, sino para personalidad, para, incluso, para otras características o para patologías. Y ahí aparece el concepto este de heredabilidad, que es como, como lo miden, es, agarran justamente gemelos criados en lugares distintos y ven si se explica más cómo le dan los test por los genes o por el ambiente o por la interacción gene-ambiente, en fin. Ahí hay varios temas. Uno es que eso, por ejemplo, yo tengo, yo agarro a todas las personas que no tienen dos piernas, seguramente son pocas y muchas veces serán por problemas ambientales, los, este, no sé, tuvieron un accidente. Uno puede concluir ahí que la heredabilidad, capaz que, si yo la mido de esa manera y tomo gemelos y justo tengo la desgracia de encontrar un gemelo que no tiene dos piernas, ve contra el otro que las tiene y entonces no son los genes. ¿Puedo decir entonces que los genes no causaron que tenga piernas? Es un poquito disparatado. Sabemos incluso genes involucrados en el desarrollo corporal que terminan, que tengamos dos piernas. Entonces, la medida que se encuentra, que es la medida de cuánto varía el test de inteligencia, así medio, el factor G, tu puntaja en el factor G, cómo se hereda, digamos, en realidad están midiendo cuánto afecta la variación de la inteligencia y no está mirando las cosas interesantes que traía Betina o de cuáles son los factores que hacen que seas inteligente en primer lugar. Entonces, nos vamos a enfocar en las diferencias de inteligencia, pero hay que aclarar que tenemos, que estamos mirando la frutilla de la torta, porque la torta es por qué somos inteligentes, cómo llegamos a ser inteligentes, los humanos, todos, y en relación además a otros animales o a las inteligencias artificiales. Entonces, lo que mirás ahí son las diferencias y sí, hay un componente de la habilidad y es importante y creo que la última vez que miré, no hay muchos, uno no encuentra un gen asociado, es muy difícil encontrar lugares porque como vos decís, hay muchos genes, además en los genes lo que se encuentra son variaciones en distintos, los sí, digamos, en distintos lugares del genoma, puede haber miles de variantes, entonces, pescar eso y decir, este es el gen vinculado a tal cosa, hasta donde yo sé, no ha resultado y mirá que salen, encontré el gen de no sé qué, hay muchos en la historia de la cognición incluso, el gen de la, incluso en temas que yo estudio vinculados a la dislexia, hay genes candidatos a tener que ver con la dislexia pero también, pequeños efectitos, es un conjunto y el efectito que tiene cada variante es chiquito, entonces hay muchos genes en particular, porque tiene que ver con muchas cosas y el ambiente como vos decís, influye, hay alguien que ha estudiado el que se llamaba el efecto Flynn porque Flynn estudió justamente cómo cambiaba los puntajes sin normalizar, los puntajes se normalizan a 100 para decir el IQ es 100 o algo así, bueno, si no normalizás hubo de los años 40 a los 2000 algo así como 15 puntos de IQ que se subieron, la humanidad subió en promedio en los distintos países se aplicó, si vas a mirar a otros países parece que ahora hay como una especie de vuelta a la bajada que no sé si no es una regresión a la media o qué, pero si vos mirás en las poblaciones que integran esas sociedades las poblaciones más acomodadas quizás están estabilizadas y las poblaciones de inmigrantes o de gente marginal digamos que marginada por la sociedad está subiendo en la medida que esas sociedades van avanzando y hay efectos de cambio una cosa que se discute mucho se pueden imaginar todo lleno de problemas raciales etcétera el famoso gap entre el IQ de los blancos y los negros en Estados Unidos y claro en general tienen esa diferencia de IQ pero además tienen peor acceso a la educación peor economía a nivel socioeconómico etcétera cuando se empezó a cerrar eso se cerró también la diferencia de IQ o sea pero vinculado con esto entonces se la puede estimular digo porque precisamente no solamente con los niños que los estimulando de chicos para esos juegos que hay como para sino además inclusive cuando uno como en mi caso empieza a ir envejeciendo a hacer ejercicios como para que me estén exigiendo de forma tal de o no es lo mismo a ver que el contexto en el que alguien se desarrolla va a tener también mucho que ver aparte de esto genético que no son cosas que aportan justamente como a la inteligencia o el desarrollo cognitivo el contexto si y tiene mucho que ver eso es distinto y por eso el tema de estimulación capaz que hay que aclarar porque me atajé un poquito que es no es que si yo estimulo muchísimo a mi hijo con un programa que se llama el baby Einstein y el no sé qué tal voy a convertir en un genio no existen contextos ideales que son estimulantes que son ricos pero eso no significa que uno a partir de una hiperestimulación lleve el desarrollo cognitivo más allá de lo que tiene que ser que es lo óptimo para que esa persona pueda cumplir con estas cosas que llamamos y que definen la inteligencia que es aprender de sus experiencias resolver problemas adaptarse en forma creativa a un contexto que va a ser cambiante y por lo tanto lo ideal sería un conjunto de habilidades extremos que te llevan a una vida más sana más saludable más feliz porque a veces también están estas lógicas de como es estimulable pues entonces hay toda una industria que vende un montón de productos para desarrollar capacidades y te venden como me surgió baby Mozart baby Einstein entonces ponemos Mozart le mostramos cosas y lo otro que sucede es niños como hiperestimulados que ahora hay también como una vuelta desde el punto de vista educativo si uno miraba antes cuestiones vinculadas a educación inicial era como cuanto más estímulos no importa de qué y los libros estaban llenos de dibujitos y las cosas y ahora se sabe que en realidad muchas veces esa cantidad de estímulos funcionan más como distractores que como un espacio realmente de estimulación y de aprendizaje profundo entonces si está buenísimo un ambiente rico un ambiente estimulante pero que sea significativo no esta cosa de los juguetes de mil colores lucecitas y cosas porque al contrario deja poco espacio justamente para ese desarrollo a veces los estímulos que están pocos estructurados fomentan mucho más porque dejan capacidad capacidad de adaptación y de creatividad en cambio si vos le das algo que está todo estructurado probablemente funcione menos en ese sentido ¿no? entonces y además creo Ale que en eso también pensando en la educación básicamente tiene mucho que ver los contextos motivacionales y afectivos o sea hay una un contexto que tiene que ser también considerado porque ese contexto de motivación afectivo de cuidado también es fundamental para que esos aprendizajes se den de buena manera y no sea ese bombardeo de estimulación por la estimulación en sí misma y no solo eso Betina lo que si hay evidencia es que la idea que tenga un individuo sobre que es la inteligencia o ser inteligente afecta también su rendimiento y su capacidad de desarrollo si yo pienso que la inteligencia es algo fijo que no cambia por mi experiencia sino que es solamente heredable hay gente que nace lo que me tocó me tocó ya hay muchos datos que muestran que el desarrollo de capacidades el desarrollo académico laboral de esas personas está asignado por esa creencia de bueno yo soy inteligente o no soy inteligente y por lo tanto lo motivacional asociado a eso entonces hay unos perdón que te interrumpa hay unos datos interesantes que tienen ahora de A.E. Nispel que Ale también tiene algunos así de medir las diferencias en cognición matemática entre niños y niñas en inicial no tiene las medicias finales de primero estos no son datos uruguayos no sé lo que dan los datos uruguayos las medicias finales de primero de escuela y hay diferencias los varones son mejores en matemáticas que las mujeres es difícil pensar ahí que una diferencia no hay ninguna razón para pensar una diferencia constitucional genética de las nenas y los varones pero hay una cosa cultural muy fuerte que ya los parte y que las mismas niñas admiten que no soy buena para matemáticas los varones son mejores para matemáticas lo que es interesante es que si hay una ventaja lingüística en desarrollo vocabulario que es un poquito más fuerte en las niñas en general y capaz que eso hay como una especie de proceso ecológico yo soy buena en lenguaje y fomentado culturalmente entonces los nenes y no sé como la matemática a veces enseña y te genera esas distinciones que no ahí están como los procesos sociales que tomando algunas características te pueden como amplificar diferencias que no necesariamente son constitucional y ahí vienen cosas que podrían interaccionar con los genes de que hablaba mucho o sea lo que vos haces lo que hace tu cultura influye mucho en lo que vas a terminar siendo lo que va a terminar siendo tus capacidades en distintos problemas ¿cómo ubican esto que están planteando con respecto al concepto que está tan extendido hoy de inteligencia emocional? bien a ver el tema inteligencia emocional aparece justamente vinculado a esa capacidad por ejemplo de resiliencia de decir bueno supero ciertas dificultades de tengo capacidad de regular procesos propios adaptarme a algo que cambia y poder establecer buenas relaciones con compañeros en ambientes laborales y eso después hay también toda una cosa vinculada a que se toma como bueno entonces esto hay que educarlo específicamente y el tema es bueno cómo y en qué contexto acá voy a dar una opinión que es personal que me parece que generar ambientes de aprendizaje donde estas cosas estén presentes el cuidado de otro está bien pero para mí no es que debería haber un momento único propio donde y ahora vamos a trabajar inteligencia emocional como apartado trabajamos como una materia más eso es lo que me parece que no debería pensarse de esa manera como decir bueno si espacios donde las personas puedan hablar y compartir cosas pero no necesariamente pensarlo como una asignatura más ahora la autorregulación no es parte de los factores no del factor G pero los otros factores que intervienen en la inteligencia la autorregulación está ahora como propuesta en el sentido de decir bueno como involucra primero una serie de procesos que integra desde procesos fisiológicos procesos cognitivos procesos de socialización o sea todo eso está integrado desde ese gran concepto que ahora es autorregulación antes nos manejábamos como con funciones ejecutivas que tenían que ver más con memoria de trabajo capacidad de inhibición claro pero esas cosas correlacionan con la inteligencia medida sí claro lo que pasa es que sí porque aparte podríamos decir que son parte constituyente es como que vos digas la atención la memoria la autorregulación sí claro son parte constituyente de son esos procesos que sostienen después aprendizajes de otro tipo el tema es por ejemplo uno podría pensar en estos niveles de inteligencia o en otras teorías que plantean bueno podría haber una inteligencia más analítica por lo que plantea Stenberg por ejemplo inteligencia más analítica que correlaciona bastante con desempeño académico con esto que vamos cursando y desarrollando una más creativa por ejemplo plantea él y una inteligencia más práctica que tiene que ver con esto que vos decías de bueno ahora poder resolver temas más prácticos y desafíos que surgen en la mente aún así con ese modelo también se ve que correlacionan entre sí o sea que habría algo general que sostiene todo eso para mí los procesos que están dentro del concepto de autorregulación son parte fundamental de que sostiene esas cosas y son muchos procesos muchas cosas compatibles con que muchos genes son los que involucran totalmente totalmente último bloque de esta mesa de científicos en la que estamos abocados a hablar de inteligencia Héctor nos quedan unos poquitos minutos pero vos por donde proponías ir bueno digo indudablemente estamos sacando la conclusión que hay que ser muy inteligente para entender la inteligencia valga la este no pero que sin duda es una característica extremadamente compleja que ha evolucionado a lo largo este vertebrados esencialmente digo no hay problema lo que decías vos del cuervo es este bastante no sé no sé qué pensamos no sé si sería solo vertebrados hay que ver qué hacen los pulpos también super inteligentes hay que ser pulpo calamar divergente habrá homología profunda quien sea entonces digo yo lo que quería plantear era esto bueno dos aspectos que me parecen muy buenos como para que queden claros o sea la importancia que tiene en el desarrollo del niño digamos los estímulos externos como por ejemplo alimentar cosas porque una cosa es hacer paz rompecabezas como le decían todas esas cosas la otra es alimentación cariño sentirse o sea que todas esas cosas afectivas sabemos qué nivel de influencia tienen eso que me parece que es el apego bueno hay que hablar cuestiones de apego creo que sabemos desde los orfanatorios de Rumania la importancia que tiene el desarrollo cognitivo no solo en afectivo niños que estaban todo el día en una cuna y a bienvenida comían pero tenían una falta de apego brutal incluso hay un efecto de dosis de que los que más se quedaban en el orfanatorio peor les iba en el desempeño cognitivo en muchas cosas eso no es irreversible del todo y hay muchas cosas para hacer no quiero esa idea pero marca la importancia específicamente de tener el desarrollo temprano con esa estimulación con un vínculo un vínculo social razonal que no tiene que ser una madre tiene que ser alguien que te des bolillas y que te abrace y que responda lo que vos haces también esas cosas de interacción niño cuidador que me parece que es muy importante o un grupo de gente pero con interacción eso es uno bueno estar bien nutrido también ahí tiene directamente que ver con el desarrollo de una estructura que es el cerebro o sea como cualquier estructura necesita energía para poder desarrollarse ahora quedando claro eso creo que quedó razonablemente claro en estas pocas palabras que lo resumieron ustedes muy bien se trabaja acá digamos con el sistema de enseñanza se interactúa porque está claro que uno puede poner un signo positivo al desarrollo de la inteligencia o sea más gente que va a poder resolver sea lo que sea se la defina como se la defina bueno más gente que va a poder resolver problemas enfrentar situaciones nuevas etcétera ser más creativo ¿no? de alguna manera el sistema educativo tradicional como está primaria secundaria universidad esto se lo está trabajando se lo piensa de forma tal de efectivamente ir caminando en una dirección determinada coherente que no cambie una cosa en primero otra en segundo o sea hay alguna línea en ese sentido y ustedes que trabajan en esta área tienen contacto con autoridades correspondientes nosotros nunca lo pensamos como inteligencia estamos pensando por ejemplo lo que se llaman inteligencia cristalizada esas cosas de aprender a leer que se miden que son parte de las cosas que medís si lees si tenés vocabulario desarrollar vocabulario evidentemente depende una parte de la interacción social que tengas en tu casa y en tu ambiente social y después depende de lo que leas porque cuanto más lees más aprendes y cuanto más aprendes más podés leer y así es un ciclo de retroalimentación positivo eso es un componente importante después hay otros componentes pero nunca los miramos desde esa óptica si es desarrollo cognitivo ahora hay una tendencia mundial a pensar un poco más la educación pensando en el desarrollo cognitivo y tomándolo en cuenta y no solo de primaria ya de inicial están los peligros que decía Alejandra de bueno sobre estimulación y venta de cosas que no funcionan que está lleno y hay que separar la paja del trigo pero en ese sentido si la inteligencia toca muchas cosas tocar esas cosas está bien y creo que el sistema educativo camina en esa dirección y no lo hemos hablado así con autoridades lo hemos hablado así a veces con docentes y creo que hay un interés importante en el cuerpo docente en estas cosas siempre nos han buscado en ese sentido y después hay cosas medio básicas que yo creo que está bueno hablar que las mencionamos en la tanda y que tienen que ver con la interacción del sistema educativo que es por ejemplo el sueño y el sueño tenemos una de las especialistas uruguayas que podría hablar de la importancia del sueño y qué pasa con el sueño en Uruguay sí a ver nuestras investigaciones que iniciamos con adolescentes por ejemplo tratando de visualizar justamente cómo el sueño pero no solamente el sueño sino también las preferencias individuales de cada persona que también tienen a la vez una base genética de dónde ubicar el sueño y las actividades y cómo eso se conjuga con el sistema educativo en adolescentes particularmente sabemos y eso se sabe hace mucho tiempo que los adolescentes son extremadamente nocturnos hay una serie de procesos vinculados al desarrollo puberal que atrasan la fase circadiana de los adolescentes que los hacen ser más tardíos más noctámbulos sin embargo los adolescentes entran al liceo en muchas instituciones a las 7 y media de la mañana y eso genera lo que llamamos una tormenta perfecta una restricción de sueño que afecta el desempeño académico de adolescentes en dos componentes por un lado aquellas personas que son muy nocturnas y que van al liceo de mañana tienen un desempeño cognitivo reducido respecto a las personas a los muchachos y muchachas que son más matutinos y ahí hay un efecto sincronía ¿qué quiere decir? que las personas que están más ajustadas en sus preferencias a lo que tienen que hacer como presiones sociales les va mejor que aquellos que están muy desajustados que están muy tironeados por todo el sistema en este caso educativo pero también puede ser por el sistema laboral entonces si quieren profundizar vamos a hacer un paréntesis acá les recomendamos la mesa de científicos sobre cronobiología ¿verdad? sí es más de una oportunidad entonces eso creo que es bien importante ¿no? como resguardar el sueño tanto la duración pero también la ubicación ¿dónde está ubicado? por otro lado muchas de nuestras investigaciones con distintas franjas etarias nos muestran que los uruguayos en general somos muy nocturnos ¿sí? ubicamos la cena muy tarde estamos ahora trabajando con los datos de la encuesta ENDI la de desarrollo nutrición desarrollo infantil y salud con una muestra grande de niños y niñas entre 5 y 10 años y de vuelta vemos una tendencia a ubicar el sueño tarde en la noche los niños no tienen tanto problema porque muchas veces también van de tarde a la escuela entonces el sueño en cuanto a duración está bastante bien pero con una tendencia a la nocturnidad y por otro lado esos estudios epidemiológicos tan lindos ¿no? el que acaba de publicar Valentina Paz de Facultad de Psicología sobre la importancia por ejemplo de las siestas en prevenir o como un efecto que resguarda el desarrollo perdón el deterioro cognitivo en adultos mayores ¿sí? pero las siestas también sí, las siestas ya te voy a cortar ahí para decir hay un colega nuestro brasilero que proponía meter esas siestas en la escuela y muestra un resultado buenísimo que los niños aprenden mejor a diferenciar letras aprendiendo a leer cuando les haces una tarea en vez de replicar la tarea o hacer más ejercicios de esa tarea poneros un rato a dormir es complejo imagínate el sistema educativo meter camas para dormir pero en niños chicos que puede estar bueno tener instancias de siesta yo que sé no parece una nuestra cultura tiende a ver la siesta pérdida de tiempo pérdida de tiempo claro y lo que muestra la neurociencia en todos lados es que dormir es importante sí consolidar memoria y genera como hasta nuevas ideas ideas hay datos muy divertidos de eso ¿nos quedó algo? perdoname siesta cuando a los 10 años te odiaba ahora te adoro Alejandra Carboni Juan Valle Lisboa Betina Tassino gracias a los 3 la verdad un placer como siempre gracias por acompañarnos nuevamente en el caso de Juan y de Betina Alejandra te tendremos en próximas oportunidades encantada muchas gracias tengo saludos para vos ahora después te los mando muchas gracias Héctor y gracias a vos como siempre y nos reencontramos ¿cuándo? el mes que viene así te comprometo al aire así está aparte me comprometí solo podía haber dicho próximamente que era más amplio no, no quedaste el mes que viene y en el otro rol este el de DJ seleccionador de la música del día el mes que viene el mes que viene ¿hoy no te toca también? ¿no? sí, hoy lo tuve hoy de mañana sí, pero hoy de mañana ah, pero el cierre no no corre por tu cuenta el cierre ah, yo pensé que sí que yo sepan más no sea ah, bueno ahora lo arreglamos con Gaby ahora lo arreglamos con Gaby sí, con Gaby sí, con Gaby